Y ahora que está finalizando el año vamos a elegir las mejores películas de esta temporada que para mí han sido La rumana 4 meses, 3 semanas, 2 días, Pozos de ambición de Paul Thomas Anderson y Antes que el diablo sepa que has muerto de Sidney López. Y ahora vamos a ver una pieza con las mejores películas del año elegidas por el equipo de Cine Express y por mi mismo. ¿Cómo marchan las obras? Va todo bien. ¿Los hombres tienen lo que necesitan? Por supuesto. Esperas, te abres la puerta, entro de un salto y arrancas. Es pancomizo. ¿Sí? Sé dónde estás. ¿Sí? ¿Dónde estoy? En el hospital que está cruzando el río, pero no es ahí a dónde voy. ¿Sabes a dónde? Sí, lo sé. ¿De cuánto está? De tres meses. Por teléfono me dijo de dos. Sí, entonces estaba de dos. Ahora estoy de tres.